Despertando cada mañana con el Espíritu Santo ¿Qué tal bendiciones? Bienvenidos a nuestro devocional profético Despertando cada mañana con el Espíritu Santo Gracias por estar conectados a este devocional profético Si es primera vez que usted se conecta con nosotros, bienvenidos Yo quisiera que usted se suscriba, active nuestras notificaciones Y si esta devocional es de bendición, ¿por qué no compartirlo con alguien que Dios traiga a tu espíritu y a tu corazón? Hoy quiero hablarte acerca de cómo ser libre de los pensamientos tóxicos Esta es una palabra muy común en el tiempo que estamos viviendo Una persona tóxica, relaciones tóxicas, parejas tóxicas, etc. Hoy quiero hablarte de quién es una persona tóxica y cómo ser libre de esos pensamientos Número uno, ¿qué son los pensamientos tóxicos? Los pensamientos tóxicos son patrones de pensamientos negativos, autodestructivos, perjudiciales Que pueden afectar tu salud mental y tu salud emocional Y estos pensamientos son caracterizados por ser irracionales Por ser limitantes, dañinos, aún para nuestra propia autoestima, bienestar y relaciones Ahora, muchas personas, el patrón de pensamientos son patrones de pensamientos negativos Y cuando usted está en Cristo, Dios nos llama a renovar la mente Ahora, ¿cómo es que se crean estos patrones de pensamientos tóxicos en una persona? Y yo me imagino que ya usted está comenzando a pensar en aquellas personas Que probablemente tengan patrones de pensamientos tóxicos, de negativismo De cosas que no vienen de parte de Dios ¿Cómo se crean los pensamientos tóxicos? A través de ataduras espirituales, maldiciones generacionales Puertas abiertas al pecado, la carnalidad Y por las experiencias del pasado Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona Que siempre tiene un patrón de pensamientos negativos? Que tiene un patrón de pensamientos siempre de fracaso Patrones de estancamiento, patrones de maldiciones En su forma de pensar Bueno, lo primero que usted tiene que saber Es que Dios, en su voluntad Quiere que usted sea libre de pensamientos tóxicos Y cómo usted lo va a hacer, número uno A través de la renovación de la mente La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 El apóstol Pablo dice que No nos conformemos a este siglo En otras palabras, no se conformen Al patrón de pensamientos de este siglo Sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios Que es buena, es agradable y es perfecta En otras palabras Dios quiere que usted constantemente Este renovando su mente Y cómo usted renueva su mente Número uno, a través de la meditación En la palabra de Dios La palabra de Dios Es un limpiador de pensamientos tóxicos Los pensamientos tóxicos También vienen por patrones Por malos hábitos Y esos pensamientos Imagínese que su mente Es como una olla Donde todo lo que usted ponga Patrones, conductas, pecado Van a afectar tu forma de pensar Y por lo tanto tu forma de actuar Tu forma de moverte En lo secular, en lo espiritual En todos los ámbitos de tu vida Ahora, cómo usted vacía Todas esas cosas negativas en tu mente Y en tus pensamientos A través de la palabra Entre más usted medita en la palabra de Dios Es más, la Biblia dice Que meditemos de día y de noche en su palabra Porque entonces Haremos prosperar nuestro camino Y todas las cosas nos saldrán bien Una persona que está constantemente Llena de la palabra Renovando su mente Meditando en la palabra Esos pensamientos van saliendo Sin que usted se vaya dando cuenta A mí me encantaría decirte Que si lloro por ti Los pensamientos tóxicos se van a ir Pero esto es algo que nos corresponde A cada uno de nosotros Por separado trabajar Para experimentar la plenitud de Cristo ¿Qué más usted puede hacer? Tener una vida constante de oración Buscar una comunidad cristiana Donde usted se pueda nutrir de otras personas Que han sido libres de los pensamientos tóxicos Pensamientos de rechazo Pensamientos de persecución Pensamientos de destrucción Pensamientos de depresión, de suicidio Todo esto entra en los pensamientos tóxicos Y por último Tenemos que tener un filtro En las cosas que pensamos Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 5 Dice que el apóstol Pablo Nos insta A que derribemos Todo argumento Todo pensamiento Que se levanta En contra del conocimiento de Dios Y llevando todo pensamiento cautivo A la obediencia a Cristo En otras palabras Cuando vengan esos pensamientos Aquí es a donde usted se tiene que levantar Como un guerrero y una guerrera espiritual Y cuando el diablo te envía un pensamiento Que no viene de parte de Dios Usted reprenderlo en el nombre de Jesús Porque tu mente no es basurero del diablo Usted reprender esos pensamientos Y decir Señor Mi mente está atada a la cruz del Calvario Y para cada argumento que Satanás traiga Usted va a tener una promesa Por eso es importante que usted conozca las promesas Un ejemplo Si viene la enfermedad Y el enemigo te dice que vas a morir de esa enfermedad Que no vas a sanar Usted lo refuta con la palabra Porque la Biblia dice Que por su llaga hemos sido sanados Esta es una temporada donde tenemos que alinear Nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios Para tener una vida de victoria En Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Así que te bendigo Si este devocional ha sido de bendición Quiero que active las notificaciones Te suscribas Vayas a nuestra comunidad profética de fe en Telegram Es más Corre a Telegram ahora mismo Para que seas parte de esta comunidad A donde voy a poner este devocional Vamos a poner notas todos los días Estamos escribiendo mi esposa y yo Para que usted forme parte de esta comunidad profética De victoria del poder sobrenatural de Dios Así que te bendigo Y nos vemos en el próximo devocional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!